muy buenas querida gente de youtube les salva a su amigo roger en cripto gamer nuevamente aquí por el canal con nino kuni bueno muchachos hoy les vengo a traer un vídeo hablando sobre que el clan arcángel uno de los mejores clanes de tag fantasy pues no acabamos de mudar para nino kuni acabo de crear el clan para aquellos que quieran ingresar a este clan lo único que tienen que hacer es subir al nivel 17 preferiblemente ya que más o menos por ese nivel este dan la misión cuál es la misión para poder desbloquear el clan pues es la siguiente en reputación en reputación este que está acá este personaje de arriba arriba de la carita del león arriba de la carita león este que está acá este señor nos da la misión la misión nos la da él para que se llama la supervivir los supervivientes del reino sin nombre se llama la misión los sobrevivientes del reino sin nombre se desbloquea cuando alcancemos a hablar con este señor más o menos es en el nivel 17 que aparece esa misión y además debes completar la misión del modo aventura de cuando después del gallo que hay un gallo gigante viene un dragón gigante que vas a hablar con él lo vas a rescatar luego que rescates ese dragón aproximadamente ahí te aparece la misión esa luego que ya hayas completado hayas alcanzado el nivel 17 y hayas pasado a la misión del modo aventura del dragón y haber hablado con este personaje en reputación nos van a desbloquear el botón acá nos vamos acá nos vamos a comunidad y ahí está el botón que dice el reino el botón de reino es donde van a aparecer los clanes que están o el clan que te quieras crear si te quieres crear un clan pues lo puedes hacer o si te quieres unir puedes unirte le vas a dar unir y vas a buscar el clan arcángel ese es el clan que vas a buscar a n c a n g l pongan los mayúsculas minúsculas las cosas para que pueda ser más fácil aparecer actualmente somos tres nada más porque es que lo acabo de crear ya lo voy a compartir con mi gente de mi gremio para que todos se unan y comencemos a jugar este maravilloso así que bueno muchachos esa es la noticia que les quería traer para que estén atentos una es este clan aquí vamos a estar pues ayudándonos mutuamente y creciendo en esta comunidad de este juego así que bueno muchachos y maná que si se despieso amigos roger en cristo game y lo espero en mi clan de arcángel a todos ustedes